Me es un gusto para mí, como siempre, presentarles a una experta en temas laborales, mi estimada Ivonne Vargas, periodista especializada en todos estos temas de recursos humanos y bueno que nos trae su opinión aquí para hablar y detallar todos estos aspectos. ¿Cómo estamos mi querida Ivonne? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, querido Miguel? Un gusto saludarte y como siempre también conversar con el Auditorio de Ideas de Negocios. Muy bien, confinada aún, pero aquí estamos. Excelente, pues me da mucho gusto. Amiga, ¿qué nos traes para el día de hoy? Siempre traes temas interesantes. La última vez creo que nos diste muy buen detalle de esta iniciativa que estaba en el Senado, que me parece pues ya se aprobó, ya pasó a diputado, pero platícanos adelante cuál es la opinión de hoy. Así es. Pues miren, la misma línea de trabajo, fíjate que hoy se dio a conocer un informe relacionado con cuál es la intención de contratar por parte de las empresas en lo que resta del año. Me estoy refiriendo al informe o a la encuesta expectativas de empleo que realiza un informe. Pero creo que los datos que aquí nos arroja nos lleva a una reflexión justo de cómo vamos a ir cerrando el tercer trimestre del año y pongo quizá el dedo en el debate de decir si podemos hablar de una recuperación o no una recuperación o cuál es el panorama que vamos a tener. Porque para entender esto de la recuperación, pues tendríamos que, además de alcanzar a cubrir cada uno de esos puestos que se han perdido con la pandemia, pues generar poco más de 100 mil empleados al mes, meta que México no está logrando. Y comparto con el auditorio alguna de estas cifras que arrojan en el informe y con el cual pues me gustaría tener esta reflexión. ¿Qué es lo que nos dice el informe? Que 1% de los empleadores en México, más bien que el país como economía, como país, los empleadores representan un 1% en contratación. ¿Esto qué significa? Bueno, en esta encuesta de expectativas de empleo se saca, digamos, un índice de empleo por cada país. Este informe se hace en 43 países. México tiene un más 1% como país. Si lo vemos en términos de qué sucedió hace tres meses, vamos en un número positivo, porque hace tres meses la tendencia era de menos 9. Es decir, prácticamente nadie decía que iba a generar un empleo, que iba a abrir una plaza. Hoy estamos en un número de más 1. Y cuando le ponemos la lupa a estos datos, el 10% de los empleadores en el país, estamos hablando de una encuesta sobre 3.000 personas, alrededor de 3.000 personas, 2.700 y pico personas. El 10% dice que va a abrir una vacante. El 10% refiere que va a frenar las contrataciones. Y el 77% de las empresas en el país dice que se mantendrá sin cambios. Fíjate que yo me detengo en esta parte porque cuando hacemos la suma del 77% que espera permanecer sin cambios y el 10% que dice que va a despedir, casi tenemos a un 90% de los empleadores en México que no sabe cuál va a ser la condición de contratación o que se siente poco esperanzado o que la motivación para abrir una plaza en lo que respecta al periodo de octubre a diciembre pues es muy bajita. Entonces estamos todavía en un momento donde me parece no podemos hablar de recuperación o de echar, digamos, al aire algunas campanadas, como se mencionó en el segundo informe de gobierno donde parecía que todo el mensaje iba hacia estamos ganando trabajo, estamos recuperando las actividades económicas o moviendo la actividad económica, lo cual es cierto de alguna manera. Pero fíjate que también aquí abro el paréntesis para otra cosa. Primero, no hay una recuperación inmediata, no en este año, no en el siguiente año. Para recuperar la cantidad de empleos que se ha perdido, pues estaríamos tratando, insisto, no solo recuperar lo que se ha perdido en la pandemia, sino de llevar un orden de un millón cuatrocientos mil empleos generados cada año. Esto no lo vemos al segundo informe de gobierno, no es algo que los analistas, o que en mi caso que está en el campo de estar revisando la actividad de buscadores de trabajo, veamos qué va a suceder ni en este año ni en el que sigue. Se habla de una mejoría para el 2024, si bien nos va con una mejoría para la parte de México. Pero entonces fíjate cómo el tercer, el último trimestre del año, lo cerramos con una expectativa muy conservadora. Creo que es una expectativa que contrasta con lo que se da de mensaje a nivel de gobierno. Y es muy contrastante porque la gente lo que dice es estoy reactivando la economía, voy a pensar si puedo, muy de manera conservadora, pero voy a pensar si genero más empleos. Hay cierto temor también al rebrote en el caso de las organizaciones. Es decir, cómo me aseguro yo de dotar al lugar de trabajo y a los propios colaboradores, tenerlo con todas las herramientas para que no haya un contagio al interior de la organización. Pero también algo que expresan los empleadores es temor de que el propio empleado esté bajando la guardia, digamos en su hogar, socialmente hablando, y de que entonces pueda haber un rebrote significativo en las empresas. Y aquí yo resumiría mi primera idea diciendo hay una expectativa conservadora de abrir plazas, solo 10% de más de 2.400 empresarios están diciendo esto. Y lo hacen no solo por el tono en el que está la economía, no solo por una alerta de contracción o por un producto interno bruto más bajo. Lo hacen porque hay un temor muy básico, si lo queremos ver, pero el temor es de que la gente no se está cuidando. Y cuando hace el traslado a las oficinas, cuando está, digamos, ahorita abriendo una dinámica un poco más social, está un temor importante al rebrote. En ese rebrote hay, por supuesto, un impacto a nivel de empresa, porque tendríamos que ver si hay un empleador que puede cubrir un contagio, digamos, en términos de si tiene a las personas o no en seguro social y cómo va a cubrir esto. Hay un temor ahí que me parece que está manifiesto en todas estas cifras. Sí, hay algo interesante también destacar que por primera vez en esta encuesta también se realizan preguntas adicionales a los empleadores y una de ellas tiene que ver con qué estás haciendo todavía durante el confinamiento para ayudar a tu empleado. Arriba del 50% de los empresarios en México dice que continúa con su política de capacitación y de manera particular continúa con la expectativa de dejar a la gente en su casa. Si no hay necesidad, digamos, si la actividad económica, la actividad que tú desempeñas y donde está tu rentabilidad se puede todavía seguir llevando desde casa, no tengo por qué traer al empleado a la oficina. Lo dicen el 51% de las empresas en México y esto nos habla mucho, pues, justo de cómo vamos a tener un cierre de años o cómo se prevé un cierre de año. ¿Qué es lo que refiere esta firma y que de alguna manera se hace con lo que refieren otras firmas de recursos humanos? Tener menos 800 mil empleos, menos 800 mil empleos para el cierre de 2020. Estaríamos hablando que por supuesto en diciembre no sumamos y bueno, a ello le sumamos también que se viene una temporalidad que es la estacional, la de vacaciones, donde tradicionalmente se contrata más gente. Hoy y al ritmo que vamos con este semáforo, no tenemos la certeza de que va a haber esos empleos que son los que generalmente te hacen repuntar. menos 800 mil, no tenemos un millón 400 mil, no estamos creciendo a un ritmo de más de 150 mil empleos generados por mes que esto con lo que cerró el sexenio anterior. Entonces, yo pongo aquí el debate, quizá con esta idea me cierro. Si realmente estamos en un momento de mercado, de hablar de recuperación, me parece que no es así, no lo será, insisto, hasta el 2024 probablemente. Y por lo vía de mientras, lo que queda es sí tratar de abrir esas oportunidades de negocio, de vacantes, pero ojo, oportunidades que no sea como lo que estamos viendo hoy, que es el incremento de oportunidades en la informalidad. Sin ningún contrato, sin ninguna prestación. Ojo y con prestación me refiero en un primer lugar a la seguridad social y que en el momento en que ese trabajador contratado en una ocupación tuviera un problema, un contagio, pues entonces tendríamos que ver a dónde va a acudir esta persona y cómo se va a responsabilizar de alguna manera el empleador con un rebrote de esta naturaleza. Pues querida Ivonne, me dejas impactado con estas cifras. Creo que, pues bien, tú dices, realmente podemos hablar de recuperación y me gustaría preguntarle también al auditorio. ¿Ustedes creen que ya se puede hablar de recuperación? Pónganme si se puede hablar de recuperación o no se puede hablar de recuperación. Si les parece bien. Oigan, y tal vez a mí me gustaría solo terminar esta charlarla, este tonto, Ivonne. ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué nos podrías decir si me escuchas? No sé, ¿qué nos podrías comentar? ¿Qué nos podrías sugerir? ¿Qué consejos para la gente que está buscando empleo, para la gente que está en busca de una oportunidad laboral? ¿Qué les dirías qué hacer en este momento? Bueno, mira, esto yo lo resumo en tres pasos. El primero tiene que ver con la reinvención profesional, que es darte la oportunidad en este confinamiento de ubicar, digamos, si desafortunadamente has perdido tu empleo o la situación en la empresa es muy compleja, ubicar hacia dónde podríamos movernos en términos de una nueva búsqueda. Probablemente yo ahorita estoy en un área que sufrió mucha pérdida, que hay una saturación además de profesionales y es el momento en que yo pueda preguntarme hacia dónde esa experiencia que he ganado, esos conocimientos que he desarrollado a lo largo de X número de años o en ciertos trabajos, puedo llevármelos. Este es el momento para repensar y este es el segundo paso. ¿Hacia qué nuevo sector, hacia qué nueva industria me puedo mover? ¿Cómo trasladar los conocimientos que tengo en la industria A para llevármelos a la industria B? Y analizar inclusive cuál es la brecha quizá de habilidades que tengo para poder aplicar a un nuevo puesto. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo, podemos desarrollar un análisis de fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad de mercado desde nuestro hogar. Esto es algo que por ahí si me ubican en las redes y si no en internet de manera general, ustedes pueden buscar cómo hacer un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y áreas de oportunidad propias y del mercado. Pero aquí hablamos de una reinvención profesional, capacitación no está de más, ubicar hacia dónde podemos llevar nuestro perfil no está de más y tener una lista de quizá dos sectores a los que nos podamos mover. Hasta ahí los dos primeros pasos. Un tercero y bien importante es digitalizar tu estrategia de busca de trabajo. Este es el momento en donde si no hemos quizá actualizado currículum, si no hemos actualizado hasta nuestros bolsas de empleo, por ejemplo, en donde subimos ese currículum, pues hoy es momento de hacerlo y tenemos a la tecnología como un aliado para ello. ¿Qué quiero decir con esto? Jóvenes que hoy están buscando trabajo o personas que están entre los 5, 10, 15 años de experiencia, que tenían un currículum tradicional, escrito convencional, hoy nos podemos mover a la modalidad de hacer un videocurrículum. También hay plataformas que nos puedan ayudar en esta parte de elaborar nuestro videocurrículum, de hacer una videopresentación, que después podemos subir a las bolsas de empleo que utilizan inteligencia artificial y que de ahí también podemos hacer un ensayo de cómo videograbar una entrevista para saber que puedo hacer la mejor venta profesional en un periodo de 1 a 3 minutos únicamente. Y cierro esta parte de digitalizar la búsqueda de trabajo también para darnos un tiempo de mejorar nuestra presencia en las redes sociales, particularmente en LinkedIn, que es la red profesional, quizá la de los primeros lugares. Tener un perfil nuevo, un perfil que realmente dé una fotografía de quiénes somos nosotros y empezar a depurar todo esto de dónde busco trabajo. Insisto, hoy tenemos cómo acercarnos a una firma de Headhunters, tenemos las bolsas de trabajo convencional, tenemos las bolsas de trabajo que utilizan inteligencia artificial, tenemos las plataformas que te contratan por un periodo de tiempo determinado, pero que también nos da una posibilidad de ver cómo se están cotizando los proyectos o ciertos puestos. Entonces, a esto yo lo llamo digitaliza tu búsqueda, apóyate la tecnología para hacer toda esta transformación de tu perfil profesional, pero también de búsqueda de datos. Y sería esos tres pasos. Estamos en un momento en donde tenemos que hablar de adaptación, de flexibilidad, de redefinir nuevos sectores en los que nos podemos colocar. Y bueno, ahí deja esta herramienta que es el plan de carrera, pero por supuesto hay algunos otros recursos en las mismas plataformas, que nos ayuda a medir inclusive cuál es la brecha entre las habilidades que hoy tengo y las que el puesto en el que yo aspiro a colocarme está demandando. Sí, la verdad, muy, muy importante esta aportación. Te lo digo en serio, amiga, porque creo que hace falta que se toquen estos temas que estemos buscando apoyar a un sector de la población que está en búsqueda de pues si no nuevas oportunidades, al menos opciones, formas de generar de alguna manera un crecimiento en lo laboral. Permíteme rápidamente leer los comentarios de las personas porque están comentando mucho y a ver, estoy leyendo. Gracias porque llevamos 8,774 corazones. Ahí los ven en pantalla. Angelina GH, Alma Flores, gracias que nos están dando tantos likes y también 2,400, perdón, corazones y 2,400 likes. Dice, saludos Ivón, Marta Claudia, Axel, Josefina, Yareni González, Michelle, Marisol Huerta, Lu Musiño, dice, saludos Ivón, María de los Ángeles, Yareni, también, 2024, dice, saludos Ivón, Yasmín Mesa, saludos a todo AVE Estudio de Comunicación. Mi querido David Aguilar, dice, el planteamiento de Ivón Vargas es realista, la felicito por hablar sin disimulos. Y dice, don David Aguilar, no se puede hablar de recuperación. Yareni González, dice, estoy de acuerdo. Michelle, dice, no se puede hablar de recuperación. Marta Claudia, tampoco. Josefina, Lu Musiño, Alma Flores, bueno, creo que todos coinciden. Cristian Lita, dice, saludos desde Ecuador. Querido Cristian, qué bueno que nos estás hablando. Pues, bueno, creo, Ivón, que, pues, hay un punto claro, ¿no? Se puede hablar de recuperación, como tú bien nos lo dices. Y de verdad que, pues, gracias por todos estos consejos. Recuérdanos tu página web y en qué redes sociales te podemos encontrar, Amir. Gracias, Miguel. Y por supuesto que siempre que hagan referencia, que se ponen en contacto a tu espacio, desde tu espacio, desde Ideas de Negocios. Y yo estaré encantada de leer y atender algunas de estas dudas. Mi página, www.ivonvargas.mx. También a través de mi Twitter, Ivón, perdón, Vargas Ivón, con doble N, Vargas Ivone. Y en Facebook, Ivón Vargas Oficial. Me pueden contactar y estaré encantada de leer, pues, cualquier inquietud relacionada con estos temas de contratación y dinámica del mercado laboral. Muy bien. Oigan, pues, a todos los amigos que nos están viendo, si van a Ivón, con doble N, Vargas.mx, avísenos, por favor, y les damos una medalla. Vargas Ivón en Twitter. Ivón es con doble N. Y también Ivón Vargas Oficial en Facebook, por favor. Pues, gracias, Ivón, que tengas muy buen martes, amiga. Gracias, Miguel. Gracias por estar aquí. Me despido. Un abrazo para toda tu audiencia, que es muchísima. Y nos escuchamos, bueno, pues, próximamente con otro tema laboral. Que estés muy bien, amiga. Pues, amigos, gracias también a todos en la audiencia por estar aquí compartiendo.